Gracias por ver el video. 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 Good morning, dog. Hi, good morning. Welcome to my vlog. Good vlog. Good morning. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Apá lo que quieres? Hehehe Yo, tú te estáis ¿Ok? ¿Ok? ¡Ok! 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 灘 ¿Está bien? Ok, ahora mi hermano no sé cómo se sabe cómo se dice que ahora está muy blurt, no sé por qué. ¿No sé? ¡No sé! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¿No sé? ¡No sé! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video. So, sekarang sudah settle semua benda. So, ini hari pertama dulu mereka lah. Sebab event ini ada dua hari. Tapi, Angka boleh datang satu hari. Iaitu hari ini. Disebabkan Angka ada kerja nak buat. Ada urusan nak lakukan untuk esok lah. So, EJK-EJK yang lagi tengah buat post motor di belakang. Untuk hari ini. Dan esok mereka buat lagi. So, Salamania. Okey lah. Jadi, Angka sekarang akan ikut mereka naik baskalan. Sebab tadi naik itu ehailing lah. Agak-agak dia benda tambangnya agak tinggi sikit. So, ramai ehailing hari ini mereka bukan yang tebak kerja. Tapi, takut James. So, okey lah. Kita tunggu. Okey? Terima kasih okey. Okey, sampai sini sajalah untuk video kali ini. Angka dah tengah seder. Dengar babylan daripada. Ni semua-semua. Ni semua. Ni semua kawan-kawan. Okey lah. Hope you all learn this video. Jangan lupa like dan subscribe. I don't want to share or not. It depends a lot. And also... Okey, semua juga. Sayang kami tak tiket. Yang pasti macam, dia nak tiket. And also... Follow Angka punya Instagram. Wersli Cuntang. Okey. Event is content. Suara sangat bising betul dengan beri tadi. Okey lah. Itu saja lah. See you next vlog. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.